Cierres el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 424 votos en pro, cero en contra y cero en abstención. Gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 424 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 170 y 210 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.